¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Guadub! ¡Aquí entraremos hoy! Como digo siempre, algunos lo conoceréis, otros no lo conoceréis. Vamos a ver... ¿Qué es eso? No lo adivinamos, no adivinamos. Venga, preséntate tú solo, te dejamos que te presentes. ¿Quién eres? ¡Muy buenas, Corrinacios! Como dice Iván siempre. Bueno, pues yo soy Pedro Plaza, que soy uno de los chicos del canal de YouTube de Juegos Rinos, de Juegos de Mesa. Y nada, pues poco más que presentar. Hoy estoy solo porque tengo a mis dos compañeros estudiando un montón y a mis dos colaboradores también. No es cierto. Tengo yo información que han estado jugando unos cuantos juegos que tiene atrás y ya no le hablan. Bueno, de hecho, quiero que sepáis que Juegos Rinos lo va a llevar solo él porque se han enfadado, no quiere jugar. Luego ya veré los juegos que tiene detrás. Y bueno, antes de grabar, que empezáramos a grabar, habían unas broncas por aquí. Yo digo, bueno, vale. Se ha quedado sin amigos. Está solo. Está solo ahora. Desde luego que broncas, tenemos un huevo. O sea, no mal encaminado. O sea, nos pegamos fuera de cámaras entre nosotros que vamos. Bueno, si traemos aquí a otros compañeros, porque sois compañeros, a otros amigos de canal, que siempre, como decimos, hay un súper buen rollo entre todos nosotros, es para que conozcan un poquito más de vosotros. No solo esa imagen de que, pues, ahora ha traído, pues, yo qué sé, a ver, este mismo, este juego, porque he estado entrevistando a Enrique, pues lo sacamos, ¿no? He sacado este juego, mirar qué componentes tiene, mirar otro. No, no, no. Vamos a mirar otra faceta de ellos. A ver, explícame, explícame, ¿cómo se os ocurrió hacer el canal? ¿Por qué? Pues, a ver, el juego Rinos nace, pues, por una idea, a ver, es verdad que siempre Iván, ¿vale? Iván es mi primo, ¿vale? Somos primos hermanos. ¡Primo! ¡Y los melones! Pues, Iván siempre me, o sea, siempre él y yo estamos muy unidos, ¿vale? Y siempre me está con, él siempre, date cuenta, que es de la generación de YouTube, él siempre está viendo vídeos en YouTube, al Rubius, a, pues, otro tipo de YouTube, ¿no? Como decís. No este minoritario, que es el de los Juegos de Mesa. Y, pues, siempre me está diciendo, vamos a crear un canal, vamos a crear un canal, pues, y un día, pues, yo qué sé, se me ocurre la idea, digo, joder, ¿y por qué no creamos un canal de Juegos de Mesa? O sea, que en el momento que lo creamos había canales, pero no tantos como ahora, ¿no? Que ahora hay inmensidad. Eso es bueno también. Sí, sí, no, no, lo mejor, claro, por supuesto que sí. Mientras más haya mejor, porque al final, lo que uno quiere cuando monto un canal, bueno, voy a seguir y ahora, que, a ver, que lo creamos por eso, ¿no? Un poco porque nos gustan mucho los Juegos de Mesa, creemos que es un ocio minoritario y queremos que a través de YouTube sea mayoritario, ¿no? Que mucha gente se acerque a los Juegos de Mesa y vea que no son algo para la gente friki, simplemente. Que cualquier persona puede jugar y cualquier persona se puede divertir de cualquier edad. Y un poco el canal nace con esa idea, ¿no? Con la idea de crear un canal de YouTube por divertirnos y por llevar los Juegos de Mesa a todo el mundo. ¿Y el nombre? El nombre porque mi amigo, un amigo que tenemos en común los tres, Iván Feliz y yo, que se llama Diego, ¿vale? Que es uno de mis mejores amigos, pues siempre estamos con la coña de decir eres un tío de Juegos Rinos, no sé qué, pues siempre a todo, eres Juegos Rinos, no sé qué. Y un día, pues, yo que se dije, oye, ¿por qué no al canal le llamamos Juegos Rinos? Y a él le gustó y dije, pues, venga, Juegos Rinos. Pensad que tienes un nombre muy original, porque si te fijas, hay pocos canales, la mayoría son Mipel no sé qué, Mipel no sé qué, Juego de no sé qué, Mesa de no sé qué, Rol de no sé qué, se sale un poquito. La Marmorra de Pacheco también es otro original porque tiene un nombre así, pero la mayoría va enfocado así. ¿Y el logo? El logo, ¿es el logo? ¿De dónde lo sacáis ese logo? Pues el logo nos lo hizo un suscriptor. Enséñalo, enséñalo. Tenemos un logo cutrísimo, voy a poner el logo aquí porque lo veis. Las gafitas, la corbata con los daos. Nos han preguntado si está inspirado en Iván por el tubecillo este que tiene el cerdo. Y nosotros siempre decimos que sí. Siempre decimos que sí, aunque no está inspirado en él, pero bueno, nos hizo gracia. Y bueno, pues, un suscriptor que nos empezó a seguir desde el principio nos dijo, oye, yo soy diseñador gráfico, ¿os gustaría que os hiciera un logo totalmente gratis? ¿Lo mando altruistamente? Y dije, por supuesto, tú eras. Teníamos un logo súper cutre, yo busqué un gorrino en internet o un cerdo, y había un cerdo rosa, y ese es lo que puse en su inicio de logo. Y la verdad es que con este logo tenemos un salto de calidad importante. Un abrazo desde aquí a Rubén, que es el que no lo hizo. La verdad que, a ver, os pueden conocer por muchas cosas del canal, por vuestra propia personalidad, pero desde luego cuando ves el logo, yo qué sé, en un grupo de Facebook o tal, proba vídeo solo viendo el logo y ya sabes de quién es, no necesitas poner mucho más texto. Cuando empecéis a hacer el canal, claro, a ver, mucha gente, yo siempre lo digo, ayer entrevistando a Piru me decían lo mismo, me decía, aquí nadie se hace millonario, aquí nadie, que piense sobre todo, no los que son youtubers, ni los que quieren ser próximos youtubers, sino la gente que escucha y ve los canales, esto se hace de manera altruista. ¿Cuál es vuestra mayor recompensa cuando alguien ve un vídeo? Las suscripciones, los comentarios, las visualizaciones, ¿qué es lo que más os motiva a seguir, a seguir, a seguir y no parar? Pues a ver, hombre, siempre los suscriptores te animan, eso es evidente, los suscriptores y la visualización eso es lo que te animan. Pero luego, te quedas con otra cosa, ¿no? Al principio, cuando tú montas el canal, tú te vas a ser los suscriptores y en las visualizaciones y siempre dices, venga, esto es lo que me anima a seguir. Pero cuando vas avanzando con el canal, yo al principio, sobre todo, yo a veces me agobiaba, ¿no? Porque desde el principio que empezamos el canal hemos estado subiendo todos los vídeos por semana y había veces que decía, joder, madre mía, iba con agobio, venga, tengo que grabar, hay que grabar esto, siempre, no solo me agobiaba yo, porque yo cuando me tomo algo en serio, me lo tomo muy en serio, sino que agobiaba a veces a Félix, a Iván, ¿no? y demás. Y digamos que de un tiempo para acá he aprendido a disfrutar más con el canal, ¿no? Y o sea, es que es otra cosa. Y claro, también el disfrutar más con el canal me ha hecho disfrutar con todo lo que me ha dado el canal, que no es, claro, evidentemente, lo que tú dices recompensas económicas ni nada de eso, porque esto no da dinero a nadie, sino la gente que he conocido con el canal. O sea, he conocido un montón de gente aparte de otros youtubers que, que vamos a quedar además dentro de poco para hacer una cosa que estamos haciendo todos juntos, que hay un buen rollo espectacular, como has dicho tú antes. Aparte, a los suscriptores que hemos conocido, por ejemplo, Marc, es un suscriptor nuestro que nos seguía desde el principio que en las leads de Alcorcón, por eso nosotros somos de Alcorcón, se nos presentó allí, hola, que jugorrinos, que yo sigo, tal. Oye, a ver si quedamos un día para jugar, pues, quedamos un día para jugar y no solo que nos queda un día para jugar, sino que es que hace vídeos para el canal con nosotros ya, quedamos un montón, o sea, es que, y no solo Marc, es el caso de más gente y eso es lo que te anima en realidad. El ver que la gente te pone comentarios y te dice, oye, joder, es que me río con vuestros vídeos, es que, joder, lo trae un, un, un seguidor que se llama Francisco nos puso en un vídeo una partida, me he visto la partida entera que era una hora y 40 minutos y dice, como si fuera un partido de fútbol, mi mujer me ha dicho que si estaba loco, ¿sabes? O sea, que te digan eso, te alucina, no dices, joder, que viva la partida como la he vivido yo, ¿sabes? Eso es impresionante, ¿no? A mí eso me alucina. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me ha sucedido también hoy, me ha habido una, una casuística, yo soy de un pueblo de cerca de Barcelona y han habido dos personas, me dice, oye, que, bueno, lo he mencionado alguna vez y me dice, oye, que yo soy de Giza, que yo soy de, de Santa Bularia, oye, podemos quedar un día para echar una partida contigo y tal, sí que es cierto que hay asociaciones, muchas entre ellas no se conocen, sí que es verdad que gracias al canal se empiezan a conocer algunas porque movilizamos un poco todas las cosas y eso me hace mucha ilusión porque, claro, a ver, yo normalmente juego con mi familia, con mis amigos, a cada juego juego un tipo de persona diferente porque no se puede jugar con ciertas personas a ciertos juegos, que no es pesadilla, yo lo digo para esas dos personas, una es Joan, desde aquí les mando un mensaje, Joan y la otra, el otro es Luis, Joan y Luis, me decían, no, no, es que quedamos y tal, pues oye, yo les he contestado, cuando les he contestado dándote las gracias, miles de gracias y tal, luego por el Facebook me empezó a mandar, claro, yo he dicho, mira, pues ahora los tengo que dejar y tal, pero súper simpáticos, ese es el medio de agradecimiento al final y al cabo que te aconsejen y al final el canal no es vuestro sino que es de todos, o sea, yo por ejemplo algunos vídeos que he visto vuestros y mis hijos me identifico con vosotros en algunas cosas, en otras no, pero en muchas sí. ¿Cómo, cómo? Nosotros, una de las cosas que cuando empezamos el canal que decía al final es que empezamos nosotros tres pero el canal se ha convertido en un grupo de trabajo, o sea, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp, yo entiendo como todo el mundo, hay miles de grupos de WhatsApp a todo y tenemos un grupo del canal y es que ahí todo el mundo aporta, o sea, es que empezamos el canal Félix, Iván y yo, pero Pablo, por ejemplo, que se ha metido un montón, Marc y siempre tenemos a gente aportando, ¿sabes? O sea, ahí, eso es muy bonito, montar un grupo así es la leche. Además, os quiero mandar una felicitación a nivel personal porque habéis logrado una cosa que a mí particularmente intento también divulgar en este canal, que no es solo divulgar los juegos de mesa, yo particularmente porque estoy más centralizado en los juegos de mesa españoles, en la educación, pero una cosa que de verdad hace, hasta estamos metidos en un nicho, como los juegos de mesa de gente muy friki, de gente muy seria, bueno, puede ser cachonda, pero muy seria, y vosotros habéis sido uno de los poquitos más, digo poquitos más, que los vídeos los hacéis con un poco de cachondillo, además un cachondillo espontáneo, no ensayado, o sea, que si esto, que si tal, que si no sé qué, que si tú siempre ganas, bueno, que si tú has perdido mucho, que tal, yo creo que eso le da una personalidad que hace que la gente se adentre más a los juegos de mesa. ¿No os habéis encontrado con gente que había jugado muy poquito o nada, y gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro trabajo, han empezado a aficionarse a los juegos de mesa? Sí, ha habido gente que no lo ha dicho, bueno, en primer lugar, me gustaría darte las gracias por las palabras que has dicho, porque decía de verdad que me emocionas, me emocionas, y luego, pues sí, ha habido gente que nos ha escrito diciendo, oye, gracias a vosotros me he comprado este juego, mira, es que había empezado con los juegos de mesa hacía poco, de repente descubrí vuestro canal y es que no he parado de comprarme el juego, el juego que saqué es el juego que me compro, porque es que lo veo y es que, ¿sabes? O que te dicen, es que he visto vuestra partida y es que me he tenido que comprar el juego, e incluso, otra cosa que me sorprende es que la gente, por ejemplo, por Twitter a veces nos pregunta, oye, ¿me recomendarías este juego? He jugado a esto, ¿no? Y me dicen, no he jugado a esto. Joder, dices, madre mía, que a veces te sorprende incluso que te traten así, ¿sabes? Como si dices, yo soy uno igual que vosotros, es que no, solo soy una persona que se ha puesto con una cámara y se ha puesto a grabar. Entonces, por eso al final, eso que dices de la espontaneidad y demás, es que, claro, sale espontáneo porque es que no somos así, es que nosotros si tenemos que decir una palabrota, decimos una palabrota porque a veces es que es así, o sea, es que no sale así, tampoco me gusta a mí el tema de cortar ni censurar ni nada. Como salga, sale y ya está, tiene que ser espontáneo y así. Yo lo tenía muy claro también, que a la hora de hacer tenía que ser naturalidad, a veces me decía mi mujer y mi hijo, ah, pero si ya hacemos tomas falsas, digo, mira, yo tal como sale, si luego quieres porque se le da alguna cosa, pero tal como sale. Bueno, de hecho, solo quiero que sepáis una cosa, el vídeo que estáis viendo ahora está editado con Photoshop porque no somos tan guapos, o sea, es así, está todo retocado, o sea, aquí hay muchas horas de trabajo, luego aquí, las caras no son estas, por eso, no lo reconocéis en la calle a él ni a mí. Otra cosa que tenéis es que cuando, vamos a hacer un poco la parte buena y la parte mala, hay mucha gente que me dice, estamos un poco cansados de los unboxings, porque hay mucho unboxing y claro, cuando lo veo, pero yo, a ver, difiero y no difiero, yo creo que cuando haces un unboxing, es la primera parte de otra parte que va a venir luego de cómo va a ser el juego, porque mucha gente, claro, lo puedes ver en una tienda virtual, online, que tú ves ahí una portada y nada más, y a lo mejor algún componente o alguna foto, no en todos, cuando vas a una tienda, a no ser que te lo enseñen, que esté abierto el juego o todo esto, no tienes poco, pero creo que cuando se hace un unboxing, se muestra algo, algo más que el juego, hoy que un día con las tecnologías se puede ver la calidad del producto, ¿crees, porque mucha gente lo dice, es un tema que vamos a sacar en una de las tertulias, ¿crees que es CanSino el tema de los unboxings, que tendría que desaparecer? Pues, las visualizaciones en los vídeos me dicen que sí, que es un CanSino, es un unboxing, y que realmente la gente los consume mucho menos que un cómo jugar una partida, es verdad que en un vídeo de un cómo jugar ya estás viendo los componentes, y nosotros de hecho de un tiempo para acá hemos reducido el número de unboxing porque nosotros antes hacíamos un unboxing de todo, porque decíamos, bueno, vamos a hacer siempre la idea de unboxing, cómo jugar y partida de los juegos, y ya de últimas estamos cambiando un poco toda esa dinámica porque si hemos visto que los vídeos de los unboxing realmente a futuro no van a tener visualizaciones, son momentáneas, a lo mejor de un juego que acaba de salir un zombi y lleva las plagues y es el primer momento de lanzamiento la gente se va a hacer ver un unboxing, a lo mejor dentro de dos años nadie va a ver un unboxing, se va a ir al cómo jugar para ver si le llama la mecánica y demás, y sí que estamos jugando, por ejemplo, en el vídeo de Santorini hemos juntado el cómo jugar y la partida directamente, y no hemos hecho un unboxing, es un juego a lo mejor muy vistoso, sí, es verdad que los unboxing yo creo que está un poco en un contenido como los juegos de mesa a lo mejor yo creo que casi no es necesario porque es que en un cómo jugar ya vas a enseñar todos los componentes. Bueno, y aparte un unboxing tiene una vida un poco corta porque normalmente un unboxing si es una novedad y la sacas como novedad y poca gente la ha visto, está bien, pero con el tiempo no puedes volver atrás porque a no ser que quieras conseguir ese juego pero ya esté descatalogado, no tiene casi sentido. En cambio, cuando haces una reseña o una videoreseña en este caso o cómo jugar, eso siempre lo tienes como una hemeroteca, ¿no? en todo momento puedes ver y claro, ahí está la gracia de Juego Gorrinos, ¿no? Cuando jugáis las partidas son partidas que se nota que se disfruta porque claro, hay gente con todo el respeto con todo el perdón que yo los aprecio un montón y tal, pueden ser más simpáticos menos simpáticos, jugar una partida seria, muevo, tal, tal, otro, así, tal, hay que buscar un poco de dinamismo porque cuando, si no estuviera el vídeo, si no estuviéramos grabando, yo por lo menos con la gente que juego, si no hay cachondeo yo no me divierto, a ver, un juego de puteo es para putear, es para putear porque si no, no juegues, o sea, es así de claro, un juego que es cooperativo, incluso cooperando, pues es participativo y tiene que haber gracia si dentro del juego, a ver, la vida es seria pero también tiene muchos momentos de humor, entonces yo creo que, bueno, tú me lo dirás con vuestros números, ¿no? Vosotros veis que cuando hacéis las partidas, aunque haya gente que diga, es que son muy largas, no, no, lo que me has comentado antes del compañero ese que la mujer dijo cuántas, una hora y 45 minutos, yo sé de muchísima gente que se le pasan volando porque va viendo la partida y aparte, luego va muy bien porque son mejores casi que las instrucciones, porque luego cuando tiene que recordar una partida, dice, este hizo esto, hizo lo otro, entonces, aquí viene mi pregunta, ¿es mejor enseñar una partida y jugarla o es complementario o peor y mejor hacer como se juega? No es lo mismo, ¿eh? Como se juega a hacer una partida. Yo creo que son complementarios, es que hay juegos en los que el cómo jugar casi no aplica, porque es que, por ejemplo, en un Santorini, ¿qué aplicas? Es que vas a decir, pues el muñeco gana cuando llega aquí arriba, mueve y construye, ¿no? Hay en juegos como esos, pues es que aplica el cómo jugar y la partida todo serio. Y las partidas, yo es que, como yo, antes de tener el canal he sido como un subidor de YouTube y veía los vídeos de la mamorra, de Masiv y de Viciados de Mesa, ¿no? Y yo siempre, al principio, cuando antes de comprarme un juego, lo primero que hacía era ver un cómo jugar y después de ver el cómo jugar, a lo mejor el cómo jugar me había dejado bastante claro cómo se jugaba, pero si yo ese fin de semana ya iba a jugar al juego, me veía la partida, si ellos tenían partida, ver la partida y en 15-20 minutos de jugar de partida ya has ensamblado todo lo que tenías en la cabeza y ya dices, ah, pues esto es así, esto es asado y ya luego tú te pones a jugar y todo va solo. Entonces, yo por eso siempre creo que, sobre todo para juegos complicados, el cómo jugar y la partida es esencial. Es esencial. Bajo mi punto de vista. Decías antes que, claro, al principio había un poco más de estrés en ti, en los demás, en los de tus compañeros en, vamos a ver cómo saca este vídeo, dos vídeos a la semana, tal, ponértelo, bueno, eso es normal, ¿no? Yo creo que tienes que disfrutar, ¿no? Pero es cierto que al empezar a ser youtuber, es igual, a tener un canal, a tener un blog, lo que sea, te empieza a consumir tiempo porque, claro, eso tiene, no solo sacar el vídeo, luego editarlo, subirlo, etcétera, por lo sencillo. ¿Os quita un poquito del tiempo porque la vida es, el tiempo es oro para jugar? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Nos quita mucho tiempo de jugar. Es verdad que, a ver, gracias al canal también, jugamos a muchos juegos que no jugaría, porque, porque sí, porque es que es así, porque, por ejemplo, Mar, que aporta muchísimos juegos porque compra muchos juegos, nos trae siempre novedades y siempre jugamos, venga, vamos a jugar a esto, venga, lo jugamos y ya lo grabamos de paso. Pero es verdad que te quita mucho tiempo, por ejemplo, nosotros el Impedio de la Saúl, por ejemplo, nos gusta mucho, la campaña, jugamos una campaña fuera del canal, hemos empezado otra para el canal y no vemos el momento de seguirla sin el canal porque al final es que te quita mucho tiempo porque, claro, tienes novedades que sacar, tienes vídeos que sacar y es que inevitablemente te quita tiempo porque, claro, es que lo que tú dices, no solo es el momento de grabar el vídeo, es el momento de montar el vídeo, de compartir en redes sociales, de todo el trabajo que lleva detrás que no se ve y, claro, no solo eso, sino que es que todos tenemos una familia detrás y esto no es, esto es un hobby, entonces, no tienes que intentar compaginar el canal con tu vida personal y, pues, el tiempo es el que es limitado, entonces, claro, si ya has empleado tiempo en grabar y jugar, pues, no puedes emplear más tiempo en jugar aparte. ¿Tienes algún juego, a nivel personal, y aparte de tu primo y el resto de compañeros, pero ahora hablamos de ti, que tengas, que te hayas comprado o que te hayan regalado, es igual, que todavía lo tienes ahí en la estentería con el plástico, bueno, ni lo hayas abierto todavía, dices, tengo que jugar, jugar, todavía los tienes por ahí. Sí, unos pocos y algunos, mira, tengo un patchwork sin estrenar que todavía no lo he probado y lo compré porque todo el mundo dice que está genial y tal y he visto reseñas y me ha dado ganas de jugarlo. Tengo el caso Marci de Time Stories el principal de Time Stories y no lo he acabado. Un montón, un montón. Por lo menos eres sincero, yo creo que es, no voy a decir el 100%, pero el 99% de los que tenemos una mediana, grande ludoteca, ¿vale? No voy a decir pequeña. A la hora de entre vosotros, ¿tenéis gustos muy parecidos o muy diferentes cada uno? En realidad, yo creo que parecido, es que nos gusta a todos, quizá, a lo mejor el que dista un poco más es Félix, que es muy, le gustan mucho los fillers, le gustan cualquier juego, pero los fillers le encantan, ¿vale? Creo que es un tío que le da mucho al coco en juegos como Imperio de la Saura y demás y incluso a veces inevitablemente es líder en las partidas porque va por delante en las jugadas, pero le encantan los fillers, le encantan los fillers porque es rápido y al resto no nos da igual. La verdad es que nos da igual jugar a un cooperativo que a un competitivo porque es que Félix y Iván siempre acaban discutiendo, entonces nos da igual, siempre va a... Pero discutís, pero lo pasáis, Pipa, siempre estáis riendo, pero si hay algunos que os estáis tronchando y en algunos os estáis aguantando ahí la risa para decir... Ahora porque eso cada episodio que estáis sacando ya son más naturales, siempre han sido naturales, ¿no? Pero hay un momento que estás ahí como diciendo es que me voy a mear aquí, yo creo que estás esperando a que cierres el vídeo para destornillaros ahí. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que ya te digo que es que un tiempo para acá todavía más pues a vez sale todo más natural porque es que ya es como venga, vamos a grabar y lo que salga y no, es que ya encima como ya llevas una trayectoria que vamos a hacer un año el día 6 pues ya claro, todavía coger mucha más confianza con Félix que Félix por ejemplo era compañero de trabajo y yo también salí por él alguna vez y tal pero ya con el canal pues hemos confraternizado mucho más igual que con Marc y igual que con Pablo que Pablo le conozco desde que era muy pequeño y al final es que se crea un feeling ahí que es inevitable y te estás saliendo de broma detrás de las cámaras o tal y te pones a grabar y es que te estás acordando a lo mejor de la broma que te acabas de hacer y es que te estás descomorando es inevitable. ¿Qué os dicen amigos y familiares que no sean afines a los juegos de mesa cuando os ven ahí que salís por por el canal que os dicen pedazo de fricados que estáis colgados o al revés os dicen joder que bien lo estáis haciendo no sé ¿Qué os dicen? No nos dicen que se nos ve que vamos nos dicen os veo como sois os veo como sois y yo creo que es lo mejor que nos pueden decir que nos vean como somos porque creo cuando me dicen eso digo pues lo estamos haciendo bien porque es que yo quiero salir en YouTube como soy es que es la mejor manera no hay que buscar cuando hay un canal en el cual se finge o se hace un poco de actor y de eso al final justamente antes de la entrevista que tengo contigo estaba hablando con una persona entrevistando y justamente me decía ya fuera de línea dices que hay ciertos canales hay muy buen rollo con todos pero dice que se los nota no sé que son muy no sé como muy puestos como todo muy artificial y dice yo precisamente y es una cosa un mensaje que recibo un feedback que recibo de la mayoría de gente de gente de youtubers como vosotros y de usuarios que dicen hostia pues yo prefiero la gente espontánea yo creo que eso es parte del éxito quizá de hecho yo siempre lo digo la mamorra de Pacheco que para mí son un saludo para ellos para Piro y compañía de aquí te mandamos un saludo yo siempre le digo que son como vamos a nuestra Kalesi que va ahí al principio de todos abriendo paso a todos los demás porque yo siempre le digo a Piro cuando hablo con él es que vosotros marcáis el hito para el resto de canales esto es el número de seguidores que podéis tener del resto porque esto es el número de gente que le gusta los juegos de mesa y siempre digo eso que para mí una de las cosas que ha hecho funcionar la mamorra de Pacheco es su naturalidad ellos se ponen a grabar y graban no cortan si están hablando están haciendo una broma están haciendo son naturales y es que a mí cuando veo un canal de YouTube me gusta que sean naturales me encanta eso me encanta aparte de que sean naturales y bueno la clave de humor y todo tú crees que es importante porque yo creo yo creo que es una exigencia no siempre se puede conseguir una cosa es grabar en tu casa en donde estés y otra cosa es cuando tienes que hacer por ejemplo ahora tú y yo estamos haciendo una videoentrevista estamos utilizando o bien Skype o Google Hangouts o cualquier aplicación de videoconferencia tú crees que es muy importante que la calidad visual y el sonido porque hay muchos muchos canales pero a veces crítica constructiva pecan en todos los vídeos si es en uno no pasa nada o en dos pero pecan en todos sonido imagen resolución y dices me es igual que este yo ahora tengo la pared en blanco aquí ¿vale? no importa pero si tienes una buena imagen y un sonido ¿no crees que es importante como añadido? importantísimo yo creo que es muy importante el tema de la imagen y el sonido es primordial porque a mí me ha pasado a veces que yo me pongo a ver un vídeo de YouTube y te pones a ver un tutorial y dices es que está el sonido con eco me molesta no te es cómodo al oído y al final voy a buscar a ver si lo ha explicado otra persona para escucharlo mejor ¿sabes? es que es inevitable igual que pasa con el tema visual siempre vas a buscar un vídeo con mejor calidad lo que pasa que sí que es verdad que en canales tan pequeños como es el mundillo este de los juegos de mesa no todo el mundo tiene la suerte a lo mejor de tener una buena cámara o poder gastar un dinero en esto y yo creo que hay que valorar al final todo el trabajo por supuesto ¿no crees que hace falta hay asociaciones de clubs hay asociaciones de prototipos hay asociaciones de editores ¿no crees que tendríamos que empezar a construir una asociación de youtubers de juegos de mesa y unirnos todos juntos y formar algo? bueno en verdad estamos todos en mandados pero como una asociación todos juntos ahí y montar algo grande por ejemplo yo que sé montar los premios youtubers de de juegos de mesa pero no solo de juegos de mesa es una una idea ¿qué opinas? bueno yo creo que sería sería bonito yo a mí todo el tema que sea siempre compartir yo y crear comunidad a mí siempre me llama la atención o sea de hecho yo antes de juegos rinos tuve dos años un proyecto que se llamaba Utopia Posible que era un proyecto que para ayudar a personas medio ambiente y animales que era totalmente altruista y a mí una de las cosas que me gusta de juegos rinos es que puedo juntar uno de mis hobbies que son los juegos de mesa con el ayudar a la gente porque al final cuando a mí me viene al canal un autor con un juego o me escribe me dice oye ¿puedo presentar en el canal? por supuesto pues yo me siento bien porque al final estoy poniendo ante mucha gente su juego y eso le va sé que le va a ayudar ¿sabes? bueno eso también me hace sentir bien yo creo que crear una comunidad de youtubers sería más maravilloso de lo que estás diciendo tengo fe porque hoy también yo he tenido varias entrevistas una de ellas es un bueno creo que es amigo vuestro es con Afonso Rey el cual del lado rúnico un saludo a Afonso me ha dicho pues entrevistándolo me dice pues sí precisamente hemos tenido a gente bueno tal a Valle de Nogimovil a tal vinieron Juegos Borrinos que enseguida y él lo agradecía un montón como diciendo claro para la gente que vaya pues es un plus ¿no? y siempre tan naturales o sea que yo verifico esto ya de oídas o sea no solo por ti vamos a conocer un poquito sí la verdad fue Afonso Afonso H le mando un saludo o sea es un tío encantador al final que nos contactó a nosotros nos dijo oye tengo el Time History sin abrir ¿queréis abrirlo en vuestro canal? y yo dije pues sí macho vente aquí me contó lo de la asociación y dije solo pudimos ayudarle pues es que un tío que se ofrece a dejarte su juego sin abrir y sin abrirlos solo por sacarlos en el canal esperándote que se merece que le ayuden en todo lo cierto que dentro de los juegos de mesa la suerte que tenemos que hay muy buen rollo en todo entre editores youtubers jugadores gente que monta ferias etcétera vamos a conocer un poquito más de ti porque por ahí atrás nos has puesto unos juegos sí explícanos así de pasada ¿no? por ejemplo vea que tienes un Time Stories ¿por qué te gusta ese Time Stories? pues porque yo nunca había jugado a rol y creo que es lo más cercano la experiencia más cercana que he tenido a jugar una partida de rol ¿vale? creo que es un juego que está muy bien conseguido el tema está muy bien hilado el tema del juego de rol con el juego de mesa y a mí me sorprendió grandemente y creo que más que un juego de mesa me parece una experiencia y yo de hecho he jugado con amigos que no son los jugones les he dicho hoy quiero jugar este juego con vosotros porque esto para mí ha sido una experiencia y quiero que viváis vosotros esa experiencia y por eso lo tengo ahí yo más que rol le diría a los que venimos más de atrás de la época a una aventura gráfica de ordenador es lo más parecido para mí efectivamente luego tenemos allá la resistencia me encanta ese juego pero me encanta más la versión a balón ¿por qué te gusta? a la versión a balón no he jugado la resistencia te digo porque la he puesto ahí seguro que hay muchos juegos mejores de roles ocultos estoy seguro lo que pasa es que la resistencia para nosotros tiene un cariño especial por eso la he puesto ahí porque es la primera partida que subimos al canal fue de la resistencia y además es un vídeo que has esperado a mil visitas y pues le den mucho cariño porque además fue uno de los primeros juegos con los que jugué con amigos no jugones y con los que le conseguí ir metiendo en el mundillo después está ahí la resistencia también pero se hagan muy buenos ratos una partida luego vamos a emular un poco a los destrozadores tienes abajo esta guarra ah no perdona Star Wars Reberión Sergio este chiste va por ti bueno este es un juego que no tiene mucho que decir pero a ti ¿qué te atrae de él? pues que soy un fan de Star Wars incondicional de hecho estuve ahí comentando en los destrozadores el día que estuvieron diciendo que que no apoyaba los juegos de Star Wars yo soy muy fan de los juegos de Star Wars y el Star Wars Rebellion me parece un juego muy conseguido en el que puedes jugar las películas antiguas además dentro de las de los mejores sí ese es que no le he puesto ahí atrás son los dos juegos para mí de Star Wars preferidos porque el Imperio de la Soul le tengo con un inserto de madera con todo colgadito si lo pongo aquí se me cae toda la pieza por eso eso me lo cuesta ahí bueno voy a tocar el mando para girarte hacia la derecha un poquito para ver te vas a generar ya funciona el mando vale perfecto The Island uno de mis juegos favoritos además hicimos un sorteo por eso no está el resto de compañeros que se han enfadado bueno habían muñecos se han tirado patatas se han tirado de todo explica por qué te gusta The Island pues The Island me parece que es un juego espectacular para jugones para no jugones para niños para mayores yo creo que es un juego que se puede divertir cualquiera y es que tiene cuatro normas y te pones a jugar y te sientas y es que no creo que haya nadie que no le vaya a gustar ese juego habrá alguien que no le guste pero de momento no he visto en ningún lado a alguien que diga que no le guste ese juego además con eso también un poco por recordar por recordar un poco también los inicios del canal y el puteillo ese que tenemos además a nosotros nos encanta aparte de eso esperando siempre que salga el volcán y todo el rollo porque es un juego entre cooperativo y puteo o sea te puedes asociar con otro ponerte pero te implica un poco como si fuera una película eso de que quieres salir de la isla para mí tiene muchos recuerdos bueno ahora sí que tiene un juego por el cual ya no tiene no solo amigos no tiene familia vive solo ahora Spartacus Spartacus ahí está que es un juego que he conocido hace poco de hecho solo he echado una partida ha sido suficiente para saber que ha subido mi top de juegos porque me parece sensacional el tema de que en un juego de mesa tú puedas decidir qué hacer oye me pagas por esta tres monedas y aún así te la echa o sea eso me encanta o que tú puedas que seas un poco el dueño de las reglas en el sentido de decir oye si no me das ese gladiador te echo esta carta por eso me gusta y además que es un juego que a mí los juegos de puteo me gustan mucho siempre los cooperativos me gustan pero este tipo de juegos me gustan mucho porque como mis compañeros son muy de picarse y yo también pues siempre mola ver al otro picado tienes toda la razón es un juego en el que tú muchos juegos te dirigen o sea te van dirigiendo aparte de la suerte de tirar un dadito o lo que sea te van dirigiendo por donde tienes que ir y este tú diriges el juego es la diferencia por eso también es uno de los juegos que a mí me gustan y acabamos con como no puede faltar uno de zombies zombiesoide ¿por qué? Zombicidio de Battle Zombicidio de Battle le he puesto porque bueno aparte que es un juego que me parece fácil para jugar sencillo de Normals le he puesto como un poco el tributo a Las Leds Las Leds fue el primer evento que fuimos nosotros somos de AppleCon y fue donde lo jugué por primera vez me gustó y me lo compré y también un poco porque es uno de los primeros juegos que jugamos con nuestro amigo Omar que también como le conocemos allí pues un poco por todo o sea todos los juegos que he puesto son un poco con tributo y sentido y aparte de que nos gusta bueno te vamos a dirigir otra vez para allá ya está ya está bueno ya veis que hay un poquito de todo aquí que nos ha mostrado nuestro amigo aparte de los juegos de mesa vuestro grupo ¿tenéis alguna afición así también que os guste? a Iván y a mí nos gusta mucho el fútbol y a Pablo también Pablo es atletista y Iván y yo de madridistas y luego aparte también nos gusta nos gusta jugar a hacer deporte muchísimo jugamos al padel al fútbol a muchas cosas y luego también Iván y yo hacemos una cosa que también es un poco minoritaria que se llama Geocaching que no sé si sabes lo que es ¿Geocaching? ¿No sabes el Geocaching? no, no sé lo que es Geo debe ser Geo debe ser por tierra o así no sé lo que es Geocaching es una o sea consiste en un juego de digamos de esconder tesoros en el mundo real ¿vale? o sea es una aplicación tú te bajas Geocaching se llama y en todo el mundo eso juega todo el mundo ¿vale? tú vas te dicen pues aquí hay un tesoro guardado ¿no? mi hijo mediano juega eso me suena me suena yo no he jugado pero es eso es eso buscas vas al sitio y coges el sitio que o sea el tesoro es físico ¿vale? y tiene un log para apuntarte como que lo has encontrado y luego lo marcas en la aplicación como que lo has encontrado una fricada la nuestra muy bien que divertida la verdad está bien para jugar con niños también está bien ¿os gusta el fútbol? ¿todos sois del mismo equipo? ¿o tenéis? Iván y yo del Madrid Marquez del Madrid a Félix no le gusta el fútbol y Pablo del Atleti Pablo del Atleti bueno bueno yo lo digo muchos ya lo saben soy perico es lo que hay y mucha honra pero entonces hay buen rollo no mira mi padre es del Madrid pero no es cuestión ni política ni nada yo al Barça es un equipo que mucha gente no lo entiende le tengo mucho aprecio cuando juego en español a muerte o sea no quiero saber ya sé que la gente que vive el fútbol lo vive de otra manera yo lo he vivido y he jugado a fútbol y me gusta pero el Barça reconozco que desde hace muchos años desde la época de Cruyff siempre ha tenido un buen equipo me gusta como juega también es mi ciudad Barcelona me gusta cuando juego aparte que tengo que decir el último partido que vimos de la Champions para muchos robado me es igual fue un partidazo y entonces es algo que yo disfruto más que mi mujer que mi mujer es culé y mi hijo pequeño que antes era perico pero se convirtió culé mi mujer lo convirtió pero reconozco que tal el Madrid sí me gusta pero hay una cosa que no me gusta como dice mi suegra mi suegra el Rolando el Rolando es que está tan tan puesto tan de esto que no es buen jugador no te digo que no pero es muy de esto no es natural no es natural no te voy a hacer una pregunta me sabrías decir cinco marcas cinco editoriales de juegos de mesa pues sí además voy a voy a decir editoriales bueno voy a decir Wordpalia muy bien una editorial pequeñita del Rise of Riving voy a decir sí Venatus muy bien está empezando y que va a editar va a editar World o más ahí lo tienes míralo genial eh genial bueno y vamos a decir voy a decir David porque creo que son muy cercanos a la gente me parece muy cercanos eh bueno Asmode porque creo que tiene los juegazos por excelencia y por último voy a decir Edge muy bien creo que tiene los ameritras de los mejores ameritras y yo soy muy ameritras vale dime cinco marcas de preservativo durex control acendado vamos que juegas mucho y follas poco ¿no? hombre pues lo mismo que todos los que tenemos hijos iba con broma esto iba con un poco de broma porque pasa siempre ¿no? hacerlo ¿quién tengo por aquí? ¿quién sale por aquí? ¿quién eres? hombre mira ¿sabes quién es este? este es Miku este sale de vez en cuando hola hola no lo manejo yo que mucha gente me dice ¿lo manejas tú o no? vamos a ver a no ser que lo estén manejando con otra cosa mandad un saludo ¿no? un saludo hola un saludo Miku ¿para quién es? son los juegos rinos no sabes ni quiénes son ya ¿no? no qué malo eres tienes ganas de cachondeo ¿no? venga dile adeú adeú ya un día mantenemos todavía un poco el secreto diremos quién es Miku ¿vale? todos más o menos imaginamos quién es pero pero nada vamos a ir terminando y darte las gracias sobre todo por la paciencia que estás teniendo con nosotros ¿cómo ves el el mercado ahora en general de los juegos de mesa? es una pregunta doble me gusta hacer preguntas dobles el mercado de los juegos de mesa que decimos que está en una época de oro y sobre todo el mercado nacional ¿cómo lo ves? pues a ver creo que me da miedo o sea me da miedo el mercado internacional sobre todo pues Full Mini or Not me da miedo me da miedo porque empiezo a ver que se está convirtiendo en una gran empresa y que está empezando a dejar un poco de lado el tema de jugabilidad de un juego de mesa y está yendo por el dinero no me ha gustado mucho el último lanzamiento con Rix Insan me ha parecido que ha ido un poco a aprovecharse y demás con el tema de los estres de gol y no me ha gustado el mercado nacional en cambio yo creo que es distinto creo que España estaba viviendo un momento difícil estos últimos años con el tema de la crisis y creo que mucha gente que era jugona con los jugadores de mesa ha visto una salida en el mundo de los jugadores de mesa mucha gente está creando sus juegos mucha gente está montando editoriales y yo creo que bien creo que se está creando una comunidad grande a partir de los jugadores de mesa y creo que muchas editoriales precisamente están produciendo de eso y además una cosa que estoy viendo sobre todo es que cuando hablo con gente veo que hay mucha colaboración entre no solo canales sino también entre editoriales tú al final imagínate está montando una editorial y yo otra y nos ayudamos oye vamos a hacer esto conjuntamente porque nos va a venir mejor yo te pregunto a ti oye cómo te funciona a ti esto y tú me dices pues mira yo lo he hecho así me ha ido mal hazlo así mejor y eso creo que es genial entonces el mercado internacional no me gusta el camino que está tomando el mercado nacional yo creo que va por un camino yo pienso igual que tú yo de hecho si has visto alguno de los vídeos que hemos sacado y sobre todo cuando hacemos las tertulias yo me mojo mucho no busco enemigos pero digo clarísimamente a mí como si me vinieran ellos aquí y me dijeran la editorial que fuera yo pienso igual que tú que estamos en un momento en cual se están aprovechando un poquito incluso nos están no voy a decir manipulando pero acostumbrando a que todo tiene que tener un precio tiene que ser todo de una manera y al final lo he dicho más de una vez que mucha gente en el grupo de Facebook del Rincón de Juegos de Mesa han mandado ahí ya soy ya estoy ya soy mecenas pero de qué va el juego y cómo son las reglas y cómo puedes comprar un juego vale solo por las figuritas se pierde y no digo ese juego el Rising Sun que ya sé como más o menos de la mecánica y me ha decepcionado mucha gente se ha tirado para atrás luego pero es que luego a veces para eso compras un parchís solo lo único bonito que tiene las figuritas porque ni siquiera tiene jugabilidad o sea para tenerlo la temática te puede atraer un poquito más un poquito menos soy bastante de tu punto de vista y te agradezco que seas tan sincero pues nada aquí acabamos la entrevista no será la primera ni la última vez que nos vemos para otras cosas sabéis que si venís a Barcelona tenéis que venir a jugar con nosotros haremos un Barça-Madrid haremos un Barça-Madrid con algún juego y que nada yo soy tan budista hombre mira al final del vídeo voy a editarlo me voy a dar por editarlo voy a poner un vídeo que a mí me encanta se lo pongo mil veces a mis hijos porque yo tuve la suerte de estar en la final cuando le marcó el gol al Atlético de Madrid al exportero del español que era Toni y que en catalán es muy buena la narración porque sale y le va y dice Murri, 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 Murri y se le conoce a Tamudo por Murri Murri, Murri, Murri y siempre dice Murri, Murri, Murri es un vídeo que dura nada 45 segundos pero la acción de cómo le da con la cabeza bueno, Tamudo siempre me ha gustado es uno de mis favoritos aparte tiene un número el 23 es genial es genial es un tío un ejemplo deportista español no solo ejemplo ha traído gente como sigue participando con el español con personas que por desgracia algunas han fallecido por cáncer otras siguen vivas siempre las ha llevado al campo sí que es verdad que a veces se hace la publicidad pues Tamudo ha traído una persona que tiene cáncer que tal y siempre siempre se ha mostrado otros no son tan partícipes ¿no? y eso es lo que me gusta lo mismo que a nosotros ¿no? que estamos para todo el público la verdad es que muchas veces es verdad que no conocemos muchas cosas del mundillo detrás de los jugadores y yo creo que hay muchos jugadores que hacen grandes cosas por detrás que no nos enteramos yo de hecho conozco alguna historia que mira te voy a contar en la exclusiva ¿vale? que esto lo sé de buena tinta ¿vale? por ejemplo yo tenía bueno esa me enteré a través de un amigo ¿vale? ya fuera de cámaras luego te explico cómo me enteré de esto por ejemplo Zidane ¿vale? cuando estaba jugando en el Madrid un amigo mío bueno un amigo de un amigo tenía cáncer ¿vale? y el cáncer terminal y entonces le dijo a Zidane oye porque era muy amigo ¿vale? ¿te importaría ir un día aquí al hospital este de Móstoles para ver a mi amigo que estaba cáncer terminal y Zidane fue allí con una gorra con una labardina tapado y apareció allí en la habitación hay muchísima gente hay muchísima gente incluso ya lo tengo que decir en público referente a los jugos de mesa ya vamos a dejar futbolistas actores hay un montón hay un montón no pero que lo son y de esto yo siempre que he contactado o al revés cuando han contactado conmigo con toda la gente que he contactado solo hay una persona no voy a decir el nombre una persona todos cuando quieras tal tengo que agradecer a todos es que no hay una persona algunos nos conozco hace mucho tiempo otros no nos conocemos en persona voy a decir por ejemplo el caso que hemos nombrado antes a Piru de la Manorra de Pacheco la verdad no encantador encantador contestándome que te va a mejorar hasta ahora tal oye acuérdate que tenemos esto luego tal conoces una gente que la verdad si ya sabes que son buenas personas o percibes todavía son mejores también te digo que decir que entre 100 una oveja negra nunca lo voy a decir que bueno claro me dice pasame las preguntas antes y estas preguntas no me las puedes hacer y tiene que ser así y encima lo digo yo cobro ¿cómo que tú cobras? ¿qué? bueno no me voy a entrar yo soy altruista una de 100 existe pero en general el 99,99% no sé por qué me hago una idea en mi cabeza ahora te lo digo entre bastidores porque no tengo ningún problema porque además es igual es una tontería no aparece en mi canal ni en mi canal ni en muchos canales por algún motivo será aquí estamos para aportar lo decía ayer con Piru me decía al principio me di cuenta que miraba uno de los otros que hacemos mejor y ahora miro que no miro entre todos ayudarnos ¿no? por eso cuando disfruto porque claro si estás todo el rato con la ansiedad ¿cuántas visitas tengo? ¿cuánto lo otro? ¿este está haciendo esto? no, no muchos aportamos unos mueren otros desaparecen y otros nos quedamos ¿no? a mí ya que además todos los machos antes han dicho que bueno has ensalzado nuestro canal que yo te lo agradezco que quiero decir también que me gusta mucho la frescura que has aportado al mundo de los jugadores de mesa gracias haciendo entrevistas porque al final acercas un poco la persona que hay detrás de cada canal acercas el grupo que hay y un poco demuestras que somos que es gente normal como cualquiera de los que está en casa y que la única diferencia entre uno que tiene un canal de YouTube y una persona que está en casa es que hay una cámara grabando y que se sube a internet y ya está exactamente eso le tengo que dar las gracias porque no las gracias te las doy a ti la verdad que os honra porque también eso da más ganas de trabajar la verdad es que una de las ideas que teníamos muy claras era por detrás por supuesto eran reseñas hay de todo sí que de verdad que hemos empezado a escoger una época en la que yo quería quiero antes de empezar hay alguna reseñita por ahí tenemos un montón guardadas ya grabadas que las iremos sacando poco a poco de los que a nosotros nos gustan pero sí que es verdad que le decimos oye ¿por qué no empezamos a hacer una serie de no porque nadie lo hiciera o no lo dejara vamos a empezar a buscar la parte más personal de ciertos youtubers de los que nos gustan ya vendrán poquito a poquito más pero primero buscamos los que nos gustan ¿no? de ciertos editores por ejemplo tú has dicho antes de Benatus que lo entrevistamos hace un par de días bueno ya tenemos con él nos dijo oye mira con Walls y tal con el autor también con Frank queríamos buscar toda la faceta youtubers editores tiendas pero no por hacerle publicidad a la tienda simplemente para llevar un concepto cada tienda es diferente para ver cómo funciona la tienda física y la tienda online no por hacerle publicidad a la tienda y luego sobre todo la parte más humana la parte al final tú eres una persona yo soy una persona tienes vida respiras no somos dioses no nosotros ni cualquier otro youtuber como has dicho tú que en su época lo seguían mis hijos el Rubius y toda esta gente entonces yo sé que te doy las gracias a ti espero que en otras entrevistas esté el resto del grupo Iván ya montaremos también algo en directo porque tengo previsto montar cosas una de las cosas en la feria de jugar 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 era mala época ahora porque andan andan de exámenes Iván sobre todo y feliz anda en la cual por eso no ha podido estar pero sí que les hubiera gustado que sepas que se está sacando el carnet de P5 de P5 porque todavía no ha sacado P5 o sea está todavía en parvulitos y está va a ser entre en primaria ya pues nada darte las las gracias de nuevo nos veremos en más entrevistas y aparte os tengo que decir una cosa que digo a ciertas personas que hacemos tertulias lo sabes muy bien tú en alguna quiero traeros para algunos puntos porque creo que vuestro punto de vista es importante que se vea y también para aportar un poco de chispa no al canal sino a la tertulia porque la tertulia es para todos es para para que la compartamos como siempre digo te dejo a ti la última palabra para que mandes un mensaje bien para decir pues vení a mi canal que yo lo voy a poner luego ir todos a juegos gorrines porque tienen vídeos muy buenos pero si le quieres mandar a la gente que quiere empezar a jugar a quien quieras a jugones a gente de tu canal a quien quieras manda un último mensaje te dejo a ti la última palabra pues si le voy a mandar un mensaje le voy a mandar un mensaje bueno aparte a todos mis compañeros que no han podido estar le voy a mandar un mensaje a mi tía que es la madre Iván que ha ha pasado un cáncer hace muy poquito y y creo que o sea lo ha estado pasando mal y y quiero mandarle este mensaje a ella porque sé que cuando vea este vídeo la va a hacer ilusión que me haya acordado de ella pues nada desde aquí también se lo mandamos porque el cáncer la mejor manera de curarlos con positivismo y y tirando para arriba nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias por por estar aquí con nosotros y hasta la próxima muchas gracias adiós